Señoras y señores, la campeona mundial de Paso Fino Ricardo, y ahora la yegua de Paso Fino número 2 en el Top 5, ¿cuál es? Carlos, la yegua número 2 en el Top 5 para mí es una yegua que sobresale por varios aspectos Sobresale por su fenotipo, sobresale por su velocidad, sobresale por su tren posterior Y es la yegua Lunita del Milagro ¿La Lunita? Sí, Carlos, dos veces campeona mundial, campeona nacional, una yegua con todos los atributos que pueda tener una yegua buena Yo creo que una yegua que a todos nos ha llevado a la gloria, nos ha llevado a momentos demasiado especiales Sus campeonatos mundiales han sido momentos únicos, momentos especiales La yegua hoy tiene 14 años y creo que este año volverá, volverá al mundial Y ¿sabe qué? Y con chance Que a los 14 años regresa este año, estoy seguro que allá en el Tropical Park, en la ciudad de Miami Estará y estará con mucho chance de ser otra vez campeona mundial Porque es una yegua que está en perfecto estado, en perfectas condiciones Y no es una yegua muy feriada No, es una yegua que no se le compite mucho O sea, se saca a determinados eventos Pero no es la yegua que usted diga Esta es la yegua que muere a punto de ferias No, es una yegua con algunas participaciones en el año Sin ser la yegua más feriada Y vuelve, tiene que volver uno a invocar la memoria de don El Pidio Luiz Ajá, de nuevo, una vez más allí la yegua Lunita Esta yegua Donde El Pidio fue el que tomó la decisión de comprarla De comprarla, la hija de Portal de la Luisa En Luna llena el arroz Sí, y una yegua que, valga decirlo, ha sido muy bien manejada Y una familia muy importante Por ejemplo, hemos visto ese caballo jefe de la nube Hijo de ella con muy buenos Y un potro nuevo que sacaron también Sí, hay algunos hijos bien interesantes de esta yegua De manera, Carlos, que para mí En la recordada Luna llena la rosa La hija de Vitral La hija de Vitral Llegua que también le vimos ganar un Grand Prix En una manera impresionante Campeona nacional Campeona nacional de los Estados Unidos Es una yegua que terminó su carrera aquí en Colombia Murió acá en Colombia Una yegua de muchísima calidad Pero creo que la yegua Lunita Es una yegua que tiene los atributos Y las condiciones especiales para ser segunda en el top 5 También va el factor carnaval a la Lunita Milagro También le llega También le llega Hay cosas que uno dice Algo tuvo que haber pasado en el universo El pibio tiene que ver con la maraquita Carnaval con la maraquita La Lunita del Milagro tuvo que ver el pibio Carnaval tuvo que ver con la lunita Son cosas que pasan El tiempo y uno las ve y son Se alinean los astros Exacto, son dignas de uno recordarlas Y pues son Como le dijéramos Como lindos recuerdos Unas coincidencias Coincidencias y anécdotas Que enriquecen la historia de nuestro caballo de paso fino colombiano Repelmax HG Repelente para insectos 100% natural Libere sus queridos ejemplares De la molestia de mosquitos e insectos en general Con Repelmax HG Adquiera este producto En la tienda De pasofinotv.com Repelmax HG